Es una, es muy bonita, a mí me gusta. Es el par de meses que a mí me gusta. Es como una persona, es la única colaboración del disco que tengo, es con Saza, que la amo, con locura. Hoy evidentemente no está en Sevilla, porque no se iba a bajar solo a cantar una canción y a hacer aquí en Verde. Así que disfrutadla solo. Al final, es un parte de la canta de vosotros, por ejemplo. Fuiste en el momento más inoportuno. ¿Qué pasa? Fuiste en mi ventana y ya no veo el Santurro. ¡Ah, que no es esta! Pero si me habéis dicho... Yo flipo, ¿eh? Ah, pues entonces no es esta, claro. Pensaba que era la de Saza, claro, claro, claro. Error mío, ¿eh? Pero aquí también cabía, ¿eh? Cabía perfecto. ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Qué bien! Acorda tu nombre Madre mía, la misma, ¿eh? ¿Dónde te escondes? Dímelo A buscarte otra vez No quiero contarte Me duele Me duele tan bonito Que no hay buenos colores Para que vuelvas un ratito Todo era terciopelo Que no me pueden los celos Que nadie te lleve al cielo Y nadie te toque el pelo Somos como el aire En esta habitación A todos los convenzos A tu religión Somos la esperanza de vida De otras suicidas Bajando hasta tu pantalón Somos como versos A pleno pulmón Solo quiero versionar mi vida Con tu voz Solo con tu voz Y ahora que no estás Tengo el suelo de cristal Y duele tanto la caída Que no sé si levantarme Si de pie me duele mal Reconocería tu fragilidad Pero no te has roto Sigues con tu vida Tú sigues con vida Y la mía se rompe Y ahora que no estás Si Somos como el aire En esta habitación A todos los convenzos A tu religión Somos la esperanza de vida De otras suicidas Bajando hasta tu pantalón Somos como versos A pleno pulmón Solo quiero versionar mi vida Con tu voz Solo con tu voz Solo con tu voz Somos como versos Somos como versos A pleno pulmón Solo quiero versionar mi vida Con tu voz Solo con tu voz Solo con tu voz Solo con tu voz ¡Gracias!